Iniciamos esta emisión con la embajada de Nicaragua, Moscú, Rusia, la cual confirmó este lunes haber recibido la solicitud oficial de asilo del ex agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Según informó la agencia oficial rusa Ria Novosti, un portavoz de esta alegación diplomática aseguró haber recibido la petición formal del ex analista de inteligencia al que el presidente nicaragüense Daniel Ortega había ofrecido públicamente refugio. Nosotros efectivamente hace días pasados recibimos vía fax la carta que el señor Snowden envió dirigido a las autoridades nicaragüenses haciendo solicitud de asilo. La embajada como corresponde transmitió esta información a la capital, específicamente a la presidencia de la república y de ahí es donde procede la posición oficial del gobierno de Nicaragua, la cual fue anunciada precisamente el pasado 5 de julio por el presidente, el gubernante Daniel Ortega, en donde él manifestó claramente que Nicaragua es un país abierto y que somos respetuosos del derecho de asilo y que si las circunstancias así lo permitían, pues era muy probable que se le pudiera atender el caso al señor Edward Snowden. El presidente Ortega había dicho durante un acto prosolitista en Managua hace un par de días que si las circunstancias permitían, lo recibirían con todo gusto, en referencia a Edward Snowden en Nicaragua. Además de este país, Venezuela y Bolivia también se han mostrado dispuestos a acoger al fugitivo reclamado por la justicia estadounidense.